¡Escuela Colombia! ¡Escuela Colombia! Y más aún cuando sabemos que hay grandes brechas de inequidad que afectan a la gran mayoría de la población. Por eso el Ministerio de Educación está implementando los modelos flexibles que permite vincular a los niños y a los jóvenes que por diferentes razones necesitan de una educación diferente. Ese es el tema de hoy, el éxito de los modelos flexibles. Aquí comienza Escuela Colombia, educación de calidad. ¿Qué se ve? Empezamos nuestro recorrido en Zupía, en el noroccidente del departamento de Caldas, en la institución educativa Hojas Anchas, donde se viene implementando uno de los modelos flexibles más representativos, el de la postprimaria rural. Este modelo está basado en las famosas metodologías de la escuela nueva, que busca ofrecer una educación más pertinente, en la que los jóvenes aprendan a aprender, basados en conceptos clave como la autodisciplina y el autogobierno en su trabajo en el aula. Para entender mejor las ventajas de este modelo, hablaremos con la profesora María Eugenia Carvajal. Me contaron que hay algo muy importante en donde los jóvenes aprenden a aprender. ¿Qué es eso? Ellos generan mucha autonomía. No autonomía de trabajar solos, sino autonomía de ellos autoaprender. Es decir, la guía les va orientando con respecto a interpretar, argumentar. Ellos deben descifrar todo eso. Los lleva en los momentos que ven en la guía, como es la vivencia, la fundamentación científica. Cada momento de esos tiene una intención pedagógica, que es llevarlos a que ellos aprendan significativamente. Bueno, entonces, ¿las diferencias con la educación regular? Las estrategias que se utilizan en el modelo. Los muchachos están organizados de tal manera que ellos pueden tener autoaprendizaje, que ellos pueden desarrollar competencias básicas, ciudadanas y laborales generales. Como es obvio, el énfasis del modelo flexible de postprimaria rural es vincular el mundo del campo a las dinámicas educativas, además de ofrecerles a los estudiantes una educación que tiene en cuenta su contexto social, económico y cultural y que les permite desarrollar proyectos productivos que, en un futuro, pueden serles muy útiles para su desarrollo laboral y profesional. Uno de esos proyectos es el de la cría de cerdos de manera eficiente, algo que para un citadino como yo, como se podrán dar cuenta, no es tan fácil. Bueno chicos, ¿y qué es lo que han aprendido con los cerdos? Mucho manejo de algunas enfermedades pulmonares, cuál es el concentrado que se debe echar a un cerdo desde que nace y cuál es el manejo de una cerda cuando está en estado de lactancia o en estado de gestación. Y en el momento también estamos aprendiendo a cómo se castran los cerdos, a qué edad se debe encastrar y a qué edad se debe inseminar una cerda de cría. Edwin, ¿por qué es chévere este tipo de proyectos pedagógicos productivos? Por ejemplo, uno tiene una finca y ahora se aprende todo con los proyectos pedagógicos productivos, se aprende todo cómo puede manejar uno la tierra de uno. ¿Y eso para qué te va a servir más adelante? Pues si por ejemplo yo llego a conseguirme una finquita, me puede servir para ayudar a trabajar en mi finca o para ayudarle a los vecinos y todo eso. ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¿Qué chicos? Pues es muy fácil, es muy fácil, te ayudan. Ahora conoceremos otro modelo educativo flexible que es uno de los más importantes porque está orientado a los más pequeños, a los niños y niñas de preescolar que viven en zonas rurales. Es un modelo que se adapta a las funciones del campo colombiano, donde existe un alto grado de dispersión y hay serias dificultades para el desplazamiento de los niños a los centros educativos. El nombre del modelo es preescolar escolarizado y no escolarizado y vamos a conocer en qué consiste. Profe, hablemos de ese modelo flexible que usted está implementando con todos los chiquitos, de preescolar escolarizado y no escolarizado. ¿De qué se trata? Ese es un modelo pedagógico que ha generado mucho impacto, por lo menos en la vereda de la institución, ha abierto muchas posibilidades a estas familias. Si bien es cierto, el contexto rural tiene características muy específicas, como son las condiciones económicas, las condiciones culturales, sus posibilidades de acceso a una educación de calidad y que si bien es cierto, pues, uno de los factores que más intervienen en este proceso es la distancia donde viven estos chiquitos, entonces tenemos dos enfoques. El primer enfoque es el escolarizado, donde los niños tienen la posibilidad de venir a estudiar todos los días. Estoy yo aquí y trabajo con ellos específicamente. Ya el no escolarizado es esa posibilidad que le brindan a los niños, además de brindarles una educación de calidad, permitirles que puedan acceder también a la educación de calidad, sin importar la distancia de donde vivan, porque ellos pueden venir a hacer presencialidad en su formación uno o dos veces a la semana. ¿Será que podemos de pronto hablar con alguna de las mamás? Sí, dale, vamos. Te lo presento y vas a ver de verdad lo significativo que es esta experiencia. La otra parte de este modelo flexible para preescolar es muy innovadora, porque les permite a niños y niñas como María José, que viven en zonas muy apartadas de la escuela, tener la posibilidad de acceder a una educación adecuada para su edad y su contexto, por medio de una flexibilización de las metodologías y de los tiempos de asistencia al salón de clase. Viviana, ¿cuánto tiempo se demora en caminando desde la casa hasta acá está la escuela? Pues una persona del común como tú o como la profesora, se demorarían hora y media, pero es lo que ya está acostumbrado, una horita. ¿Por qué tienes que acompañar, digamos, a María José a las clases? Porque yo estoy muy comprometida con la educación de ella y me interesa estar al pendiente del proceso que lleva. Igual la profesora me está explicando qué debe ser y cómo, entonces estoy... Se me convierto como la tutora de ella. La reemplazo pues como si yo fuera la profesora en mi casa y aquí en la escuela es ella. Bueno, ¿y qué piensas de este modelo de educación, para María José? Pues me parece muy innovador. Ojalá en la época en que yo estudié, que me tocó en la misma situación que ella me hubiera tocado el proyecto, porque es saber que mi hija está en las mismas ventajas que los niños que están cerca de la escuela. Y si no existe, digamos, este modelo de educación, ¿sería muy complicado que ella viniera solita a la escuela? Solita, imposible. Muy lejos, muy retirado. Pues ya se tocaría más duro todos los días. Y cuando el clima, pues está como el día de hoy muy bien, pero en invierno es más dificultoso. ¿Y qué ventajas se han visto con este modelo flexible en preescolar? Bueno, una de las grandes ventajas que tiene el modelo como tal con los niños más pequeños es que resignifica la educación en los niños. Majo, ¿entonces qué, vamos a estudiar? Sí, sí. Vamos para la casa, Majo. Y le mostramos. Caminen, pues vamos. Ya, pues vamos. Compartir la elaboración de las tareas con sus padres es algo que integra a la familia y une sus lazos afectivos. María José se ve muy contenta con esta forma de aprender. Majo, ¿por qué te parece chévere estudiar acá en la casa? Me parece chévere porque mi mamá me ayuda y yo también le ayudo a ella. ¿Y qué es lo más chévere, digamos, de que Majo estudie de esta manera en la casa? Porque la tengo más tiempo conmigo, porque comparto más con ella y porque tengo la seguridad de que tiene la misma calidad de educación que los niños que están estudiando de forma presencial, que están yendo todos los días al colegio. Entonces, la tranquilidad me parece chévere. Este es un ejemplo del esfuerzo del Ministerio de Educación Nacional por ofrecer una educación con calidad, que tenga en cuenta las necesidades de la población que no tiene acceso a una educación regular y que muchas veces es la más vulnerable. Como lo quieres, como lo necesitas, lo tenemos. Si crees que no puedes estudiar porque los horarios de clase no están pensados para ti, o porque lo que se enseña no responde a tus intereses, porque vives muy lejos de la escuela, o porque piensas que ya estás grande. Si piensas que tus oportunidades de estudiar se acabaron por problemas económicos, sociales o culturales, te contamos que ahora existen modelos educativos flexibles diseñados para ayudarte a continuar tus estudios y alcanzar tus metas. Hay modelos de estudio que tienen en cuenta si vives en el campo o en la ciudad, si eres un adulto mayor o un niño que hasta ahora va a entrar a la escuela, si quieres asistir de manera presencial a la institución o si quieres estudiar de manera virtual, si quieres que te ayuden a desarrollar tus habilidades laborales o que mejor te ayuden a cultivar tus intereses comunitarios o artísticos. Hay muchas opciones que están pensadas en tu situación y en tu contexto. Así que ya no hay excusa para que te quedes sin estudiar. Pregunta en las instituciones educativas más cercanas o en la Secretaría de Educación de tu municipio o departamento por los modelos flexibles que se ofrecen en tu región. Como lo quieres, como lo necesitas, tenemos el modelo que te ayudará a ser una persona con más y mejores posibilidades de lograr sus sueños. Los modelos educativos flexibles son alternativas pedagógicas que permiten atender a poblaciones diversas o en situación de vulnerabilidad de zonas rurales y urbanas. ¡Escuela Colombia! Desde el 2010, el Ministerio de Educación ha invertido más de 82 mil millones de pesos en la implementación de 3.569 modelos educativos flexibles, a través de los cuales se han atendido 72 mil 765 niños y jóvenes de todo el país. Continuamos nuestro viaje en Escuela Colombia y ahora nos dirigimos a los Llanos Orientales, al municipio de Restrepo en el Meta. Allí, en la institución educativa Puente Amarillo, se implementa otro de los modelos educativos flexibles que surge de la metodología de la escuela nueva, llamado Aprendizajes Productivos. Como su nombre lo indica, tiene énfasis en lo productivo a través del desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y laborales, así como en lo investigativo. Vamos a ver cómo logran acá que las clases de ciencias y de matemáticas sean de verdad interesantes. Beatriz, ¿qué es lo que están haciendo los estudiantes acá? Una clase de matemáticas. En el colegio se tienen escenarios tangibles e intangibles y matemáticas se aprende en la realidad. Así lo ha aprendido Pitágoras. Entonces, se están haciendo mediciones de área, de perímetro en el arboreto. ¿Y qué tiene que ver esta clase con el modelo de Aprendizajes Productivos? A ver, este modelo nos da la posibilidad de interactuar en diferentes escenarios, idearnos proyectos en los que los muchachos puedan aplicar todos los conceptos teóricos de las áreas como las ciencias naturales, las matemáticas y otras áreas. Bueno, me contaron que ustedes tienen un proyecto pedagógico, digamos, que hace parte de todo este modelo que ustedes están desarrollando, que es un mariposario. ¿Cómo surgió? A ver, nosotros estamos ubicados, como tú puedes ver, en la zona de Piedemonte Llanero, una zona de alta biodiversidad de todo lo que tú veas de flora y fauna. Las mariposas llegaban y casi nos decían, estúdienos. Normalmente los niños tienen proyectos que de pronto no tienen la posibilidad de generar investigación, como de pronto puede ser un proyecto de pollos. En cambio, el proyecto de mariposas en una región tan biodiversa de mariposas era el escenario perfecto. Los proyectos pedagógicos del modelo flexible de aprendizajes productivos surgen de la investigación, pero sobre todo, de los intereses de los estudiantes y de su contexto. Este mariposario es un ejemplo de esta metodología tan interesante y de la idea que aplica sobre el aprendizaje activo, gracias a la cual se desarrollan las habilidades de investigación y gestión de los estudiantes para beneficio de la comunidad a la que pertenecen. Bueno muchachos, ¿qué me dice cuál es la importancia de las mariposas en el ecosistema? Pues la importancia de las mariposas en el ecosistema es yo indicar cómo está un ambiente. El ambiente puede estar sucio, puede estar desasciado y pues no vamos a ver ninguna mariposa, ningún insecto beneficioso para la naturaleza. Las mariposas, ¿cómo indican? Pues con lo más con solo una mariposa o un grupo de mariposas, la presencia de ellas ya muestra que el ambiente está sano, está limpio y es un buen ambiente. ¿Sabes qué? Me gusta lo que estás diciendo porque yo creo que los va a beneficiar no solamente a su comunidad o a la región o a muchas más cosas, ¿no? Pues en realidad, como dijo mi compañero, son grandes indicadores de biodiversidad. Pues en realidad está dando una buena cara a mi región, a donde yo vivo tal vez es un mejor aspecto. Mejora lo, puede llegar a mejorar lo económico, lo turístico, lo social. Con la implementación del modelo educativo flexible de aprendizajes productivos, esta institución le apuesta a la conformación de proyectos empresariales liderados por los estudiantes. Eso los motiva mucho, les permite tener mayores oportunidades para un futuro y de paso, contribuir desde el colegio al progreso de la región. Voy a hablar con los estudiantes que lideran los proyectos empresariales en gestión ambiental y desarrollo turístico. Bueno, yo quiero que expliquen por qué están liderando procesos empresariales mientras están estudiando. ¿Cómo es eso? ¿Es muy difícil? Pues bueno, cuando yo empecé como gerente de esta empresa, se me dificultaba mucho porque eso es mucha la carga. Hay muchas responsabilidades que uno puede llegar a tener, aunque le brinda a uno cierta posibilidad de desarrollarse en otros campos y entender cómo sería empezar en un trabajo al ser de una institución. Bueno, lo importante es que tengan el tiempo para poderlo desarrollar. Digamos, ¿qué otros proyectos empresariales se están desarrollando acá en el colegio? Bueno, pues ya hay dos empresas de turismo que están altamente constituidas, están registradas ante Cámara de Comercio, como es la Cunitur, si es Turismed. Y también hay otras empresas de medio ambiente que una se llama a veces de conciencia ambiental y que una específicamente se trata como la conciencia que deben tener las personas acerca del medio ambiente. Los modelos educativos flexibles no solo están enfocados en el cumplimiento de un currículo, también un componente muy importante para que los niños y jóvenes encuentren otros espacios para expresarse y desarrollar sus habilidades, llamado jornadas escolares complementarias. Por ejemplo, acá los estudiantes pueden tomar cursos de música y danza, practicar diferentes deportes, hacer teatro, participar en medios de comunicación, en fin. Las posibilidades son muchas, pero hay una que a mí me hubiera gustado tener cuando estaba en el bachillerato, escalada deportiva. Bueno, eso está más difícil de lo que pensé, pero bueno, lo importante es que vean que este componente de modelos educativos flexibles transforma el entorno escolar en experiencias motivadoras y creativas en donde los estudiantes van a tener la posibilidad de tener una formación integral, desde lo pedagógico, lo humano y lo social. Vamos a intentar de nuevo a ver si la logro. No voy a dejar caer, pues, demasiado. Los modelos educativos flexibles se han constituido como una de las estrategias sectoriales que han permitido atender en condiciones de equidad a la población, en condiciones de vulnerabilidad y víctima del conflicto. Son estrategias flexibles porque se adaptan a las necesidades de la población en cuanto a horarios y espacios de aprendizaje. Dadas las condiciones de la población que se atiende con los modelos educativos flexibles, esto se incluye en la entrega de canasta educativa para las instituciones educativas, útiles escolares para los estudiantes, alimentación y transporte escolar. Esto facilita que la población que por estas condiciones no había podido acceder al servicio educativo, ahora lo logre. Teniendo en cuenta que el país ha alcanzado coberturas brutas por encima del 100%, en algunos niveles educativos se requieren mayores esfuerzos para atender a la población que todavía no ha accedido al sistema educativo. Por esta razón, los modelos educativos flexibles se han constituido como una de las estrategias más importantes para atender pertinentemente a la población, que por la ubicación geográfica o por su condición de vulnerabilidad o porque han sido víctimas del conflicto no han podido acceder al sistema. Esta estrategia ha contribuido a la disminución de la tasa de exerción, ya que el país pasó de un 4.89% en 2010 al 4.28% en el 2012. Actualmente con modelos educativos flexibles se atienden aproximadamente 1.300.000 estudiantes en todo el país. La matrícula en modelos educativos flexibles se ha incrementado en un 14%, pasando de 1.053.000 estudiantes en 2010 a 1.200.000 en 2012. Los modelos educativos flexibles basan sus estrategias en el aprendizaje significativo. Por eso cuentan con materiales de apoyo pedagógico y didáctico, como libros, guías, módulos y cartillas acordes al enfoque pedagógico de cada modelo. Escuela Colombia El Ministerio de Educación ha logrado dejar capacidad instalada para la sostenibilidad de los modelos flexibles en 67 de las 94 Secretarías de Educación certificadas del país y ha conformado alianzas regionales para apoyar los modelos. Ahora estamos en Barranquilla, en la institución educativa Los Pinos, donde se implementa otro modelo educativo flexible llamado Grupos Juveniles Creativos. Inicialmente, este modelo fue diseñado para atender a la población desplazada, a jóvenes exmiembros de grupos armados ilegales o en situación de vulnerabilidad que casi siempre viven en sectores marginales y presentan analfabetismo o procesos educativos inconclusos. Y muy pronto, este modelo mostró ser una respuesta adecuada para todos esos jóvenes que no habían podido acceder al sistema educativo. Además, el Grupo Juvenil Creativo del Colegio Los Pinos tiene un énfasis muy interesante, el reconocimiento del territorio como un espacio de investigación y creación. Damari, ¿los grupos juveniles creativos qué son? Los modelos juveniles creativos es una metodología flexible que tiene la oportunidad de recibir jóvenes en población extraedad, vulnerables, fuera del sistema. Los incorpora a través de un aprendizaje cooperativo donde ellos se integran y logran fortalecer el concepto de identidad, su proyecto de vida y lo aplican al contexto. Bueno, ¿y estas propuestas educativas cómo las han recibido los jóvenes? Nosotros logramos que el joven logre incorporar todas esas actitudes y de una manera u otra destacar ese espíritu de ciudadanía, del cuidado frente a la ciudad, de valorar la historia, las riquezas, las tradiciones, el porqué se da todo esto dentro de un contexto y además permitirle a él socializarlo a través de actividades propias en la comunidad. ¿Y qué clase de actividades pedagógicas realizan? O sea, realizamos muchas actividades pedagógicas las cuales generan expectativas entre los estudiantes y a la vez experiencias significativas entre las cuales están las salidas al barrio, una jornada ambiental, deportivas, recreativas, la importancia también de esas muestras artísticas que son propias de la región. El modelo de grupos juveniles creativos es innovador en muchos aspectos, pero tal vez lo más interesante es que tiene un currículo integrado que une las áreas tradicionales del conocimiento y los trabajos escolares con la vida de los estudiantes y su realidad. El trabajo de salir y conocer la historia de su ciudad, por ejemplo, les abre otro espacio de aprendizaje y además de interacción positiva con su entorno, porque al conocerlo lo valoran mucho más. Para reforzar el trabajo investigativo que hacen los estudiantes de este grupo juvenil creativo, la profesora Damaris ha organizado una jornada escolar complementaria como la que ya vimos en Restrepo en el Meta. En esta oportunidad vamos al Museo Arqueológico de Barranquilla para que los jóvenes conozcan más sobre su ciudad y descubran que su preciado carnaval no es solo fiesta y jolgorio, sino que hace parte de un conjunto de tradiciones muy importantes que deben valorar y respetar. Damaris, ¿cuál es el objetivo para que estos muchachos vengan a visitar el Museo Antropológico de Barranquilla en la Universidad del Atlántico? Conocer las costumbres y tradiciones propias del hombre caribe y establecer diferencias entre el antes y el después para establecer su propio concepto. Bueno, me contaron que este modelo tiene un componente muy barranquillero. Sí, igual. El tema artístico, ¿por qué? Porque Barranquilla se caracteriza por su alegría, por su espontaneidad, por las riquezas propias de la región. Tenemos muchas actividades como las festividades, el mismo carnaval, las mismas festividades propias de los barrios. Entonces es algo innato que ya el joven barranquillero lo traen en su sangre y tener claro el concepto de hombre, el concepto de ciudad, el concepto de impartir unas actitudes propias, sanas y responsables frente al medio donde se desenvuelve. Yo no sé si sea bueno o malo bailando, pero ¿será que es posible de pronto hacer parte de algunos de los ensayos que están haciendo los muchachos? Claro, en estos momentos ellos están en actividades artísticas y están cordialmente invitados. Las jornadas escolares complementarias que realiza este grupo juvenil creativo permiten que los estudiantes se relacionen con su ciudad y su cultura de una manera propositiva y que conviertan su trabajo de investigación en una actividad artística con la que demuestran su talento. Es un proceso pedagógico activo a través del cual generan conocimiento, desarrollan su capacidad creativa y muy importante, que les permite terminar su bachillerato y tener mejores oportunidades de progreso en un futuro. Y antes de hacer parte de los modelos juveniles creativos, ¿sabías que ibas a terminar el bachillerato? Pues verdaderamente no tenía alguna gran idea, pero gracias a esto encontré la posibilidad de seguir adelante, me motiva cada día. Es algo donde quiero vivir, donde quiero experimentar, donde quiero terminar mi estudio, porque es algo que me ha llenado y me ha enseñado mucho. Bueno, aquí ya entre nos. ¿Cómo fue ensayando ahorita el baile? Súper bien. Tienes madera para ensayar. ¿De verdad? Súper. Hoy hemos visto tan solo tres ejemplos de modelos educativos flexibles que el Ministerio de Educación está implementando en todo el país para que cada vez más niños y jóvenes puedan acceder a la educación y para disminuir las inequidades en cobertura. Estos modelos educativos flexibles son la prueba de que con una educación de calidad y pertinente se pueden transformar vidas. Hasta aquí Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. No, 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 no lo, no, 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 no. ¡Gracias!